Módulos, tovilleras y extradiciones fueron parte de los recursos conjuntos que Jorge Macri, jefe de gobierno porteño y Patricia Burlich, ministra de Seguridad de la Nación, anunciaron en las nuevas medidas de seguridad para los detenidos en la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que con todas estas medidas podamos llevarle tranquilidad a la gente y tener la tranquilidad de que aquellos que están detenidos no puedan profugarse. De nuevo, para eso tenemos que mejorar condiciones físicas, tenemos que mejorar procedimientos internos, tenemos que construir ámbitos nuevos y más seguros como los que están a nuestra espalda, tenemos que trabajar con la justicia para que nos permita liberar rápidamente plazas en función de detención domiciliaria para delincuentes no peligrosos y además la extradición de delincuentes extranjeros. De este modo, la totalidad de los módulos podrá albergar a más de 70 detenidos por al menos 72 horas hasta ser derivados al Servicio Penitenciario Federal. Nuestra política de seguridad compartida es una política de seguridad que pone el eje fundamental en la ciudadanía, en la protección de la ciudadanía y en la protección de las víctimas. Hemos llegado a un acuerdo muy interesante y es el principio de un trabajo de largo plazo que nos permita cuidar a la sociedad argentina que es el fin fundamental de nuestra tarea.